¿Qué pasa, Keybrons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? El día de hoy es un día histórico, puesto que tenemos una actualización bastante gorda en el cual vienen las Mega Evoluciones a Pokémon GO. Sí, estamos oyendo bien, llegan las Mega Evoluciones, ya sexta generación. O sea, esto es muy heavy, Keybrons. Hace nada, entre comillas, el nada, ¿eh? Empezábamos ahí capturando Pichis y Zubats y ya estamos aquí con las Megas. ¡Buah! ¡Qué hype enorme! Me han pasado los chicos de Niantic el vídeo oficial de las Megas, ¿vale? Voy a reaccionar a él. Lo vais a ver aquí justo en el momento en el que sale como vídeo oficial, pues lo podréis ver aquí en este canal, ¿vale? Maravilloso. Me encanta que me lo hayan pasado. Voy a verlo reaccionando aquí en medio, me he puesto, porque no sé dónde ponerme. Y luego vamos a ir detallando paso a paso cuáles son las cositas interesantes que nos depara este vídeo. Y me voy a ir moviendo, ¿vale? Según la zona. Así que si os parece bien, vamos a disfrutar y a ver juntos este pedazo de tráiler de las Megas en Pokémon GO. ¡Buah! ¡Qué animación, Keybrons! ¡3.200 puntos, eh! ¡Un Beedrill, eh! ¡Buah! ¡Cómo mola! ¡Blastéis! ¡Mira, mira, mira, mira la Raid! ¡Mirad la Raid, Keybrons! ¡Qué guapo! ¡Blastéis, Mega Blastéis, por favor! ¡Si lo haces en 57 segundos te dan 40! ¡Uf! ¡Fijaos qué cantidad de Mega Energía! ¡Casi 500! ¿Tienes ese Mega Veedrill? ¡Buah! ¡Cómo mola Mega Charizard, por favor! ¡Por favor! ¡Investigación especial! ¡Qué ganas tengo, Keybrons! Ahora en estos momentos ya estaremos abriendo el juego y teniendo la Mega Veedrill y la... Bueno, casi, casi al acecho. ¡Ya está! ¡Guau! ¡Guau, Keybrons! ¡Guau! No sé qué os parece a vosotros, pero a mí... Vale, voy a ir paso a paso, ¿vale? Introducción a la Mega Evolución de Pokémon GO. Vale, a ver dónde me coloco yo. Yo creo que aquí más o menos estaremos bien, ¿vale? Me coloco aquí al ladito y vamos a leer lo que nos dice. La animación es muy guapa, ¿eh? La animación es muy guapa, ¿vale? Se rompe ahí. ¡Fa! Y fijaros, sale el símbolo de... Arriba, ¿no? De las Megas. Vale. Nos está diciendo que... Bueno... Esta es la... Aparecen las Mega Evoluciones en Pokémon GO, ¿vale? Fijaros Mega Veedrill. O sea, Veedrill puede llegar, si no estoy equivocado, a... No sé, ahora mismo a cuántos puntos de combate, pero no a muchos. Y con estos 1195, en un principio, si es que... Es así, ¿vale? Fijaros, yo tengo un vidril por aquí. Bueno, no lo estáis viendo, ¿vale? Pero un 96. Si yo lo subo a tope, podría llegar a 1834 puntos de combate. 1834. El Mega, por lo que pone aquí, son 3195. Lo veo, una absoluta burrada. Es una absoluta burrada. Y fijaros que en la zona esta, donde nos dice los puntos de combate, en la barrita, nos pone un marcador de tiempo que ahí pone 30 minutos y 13 segundos, digo yo, ¿eh? Por lo que yo sé, que me han dicho los chicos de Niantic, las Mega Evoluciones, una vez hagas una Mega Evolución, durará 4 horas, ¿vale? Tendrás 4 horas para disfrutar de esa Mega. Y, bueno, está bastante guay, ¿vale? Como podéis ver, como podéis ver, aquí tiene 499 Mega Energía de Vidril, ¿vale? Mega Energía de Vidril. Y, bueno, los ataques los mantiene. Por lo que parece, los ataques los mantiene. Así que, está bien porque hay algún Pokémon como, por ejemplo, Charizard en el Community Day nuevo que viene con Drago Aliento. Ojo, la Mega Evolución de Charizard de tipo Dragón puede ir bastante bien, ¿vale? Con Garra, Dragón y Drago Aliento, es que puede ser brutal esa Mega, yo os lo digo, ¿eh? Se colocan en el, vamos, en el ranking muy alto de dragones en Pokémon GO, para no decir el más alto, no lo sé. Habrá que mirarlo porque los demás, los legendarios no sabemos, ¿vale? Bueno, dice que en el juego actual se puede ver un poquito diferente, ¿vale? Pone aquí, lo dejan aquí bien clarito. Pero, bueno, tirando allí está bastante guapo. Vamos a continuar, vamos a continuar. Continuamos, fijaros, fijaros que de 2.320 puntos de combate, ¿vale? De un Blastoise chetado al máximo, estamos hablando que pasa a tener 3.719. O sea, es una locura. Y vale 75 de Mega Energía, ¿vale? 75 de Mega Energía, estamos hablando de Blastoise. Yo no sé si los demás serán igual, ¿vale? La Cerra Mega Evolución, 75 de Mega Energía. Estamos hablando de que sale aquí al lado, fijaros, ¿eh? Vale, aquí sale la Mega Evolución. 75 de Energía. Fijaros que tiene 400 y algo, o sea, 540 y pico. No sé, no sé cómo podremos acumular mucha energía, ¿no? No tengo ni idea, pero fijaros. 75, ¿eh? Y Blastoise pasa a estar, o sea, 3.700 puntos de combate de tipo agua, le gana Kiogre y pocos más. Por puntos de combate hablo, ¿eh? Luego a saber, porque los ataques de Blastoise no tiene cascada, pero tiene pistola de agua, ¿vale? Con casi 4.000 puntos de... Vale, es que no quiero ni saberlo. Es que no quiero ni saberlo, es una locura. Fijaros la animación, ¿eh? La animación me flipa, Keybrons. La animación me flipa, ¿vale? Dice que tenemos que recolectar sustancia para... Completando Mega Raids, ¿vale? Para realizar estas... Bueno, sustancia que estamos hablando de la Mega Energía, ¿vale? Que se ha... Bueno, se ha descubierto nueva en Pokémon GO. Bueno, esto ya lo sabíamos, pero es que estoy alucinando. Fijaros que... Fijaros. ¡Qué guapa, tío! Se rompe ahí. ¡Fa! ¡Buah! No nos la dejan disfrutar del todo, ¿eh? Vale, cambio. Cambio de lado, Keybron. Cambio de lado. Sí, señor. Aquí estamos. Vale, fijaros también que es Mega, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y además... Seis personas le están dando caña. Todo eléctrico, lógico. Bueno, podían poner algún planta, que tampoco pasaría nada. ¿Vale? Y... Bueno, las Raids, por lo que parece. Por la vida que tiene Blastoise y la vida... O sea, y los jugadores que son. Creo, creo que es una Raid de 300 segundos, de 5 minutos, como las legendarias, ¿vale? Creo que serán del mismo tiempo. También deciros que Mega Blastoise tiene 54.243. Anunciaron ayer por la noche, por cierto, que lo dejé en redes sociales, que desaparecen las Raids de 2 y de 4. Van a haber solo Raids de 1. Las de 2 pasan a 1, ¿vale? Las de 1 tienen los bonus de las de 2. O sea, van a dar las cosas que daban con las de 2. Las de 4 pasan a las de 3. ¿Vale? A las Raids de 3. Y... Le bajan la dificultad y le ponen los bonus de que tenían la 4 en las 3, ¿vale? Así que, bien. Solo tendremos 4 huevos. Los Mega Huevos, los huevos legendarios, los huevos de incursión de nivel 3, ¿vale? Y de nivel 1. Ya está. ¿Vale? Que no lo había dicho en ningún vídeo y me gustaba traeroslo también, ¿vale? Fijaros, yo lo veo alucinante. Las Mega Raids molan, ¿vale? Y las Mega Raids os puedo decir... Bueno, ahora os lo diré. ¿Vale? Nos dice que contra antes venzamos a este Pokémon, más Mega Energía nos va a dar, ¿vale? Nos va a dar para poder Mega Evolucionar al que queramos Mega Evolucionar. En este caso, a Blastoise, ¿no? Si haces una Raid de Blastoise, es para conseguir Mega Energía de Blastoise. Vale. Una vez lo vences, una vez lo vences, me diréis, Keybrons, ¿por qué te da las Honor Ball? Si no puedes capturar un Mega Blastoise. Muy fácil. Vamos a poder capturar el Pokémon en cuestión. Si tú haces un Mega Blastoise, podrás capturar un Blastoise. Si haces un Mega Charizard, podrás capturar un Charizard. Si haces un Mega Garchomp, cuando esté en el juego, podrás capturar un Garchomp. ¡Ojo! Que está bien. No solo nos da Mega Energía, el hacer la Raid, sino que también nos da ese Pokémon en cuestión. Sin la Mega, ¿eh? Sin la Mega tenida, o sea, conseguida ya. Pero podremos capturarlo, ¿vale? Fijaros que aquí le están dando 11 Honor Balls. Y porque han tardado un minuto, les da 40 de energía. Recordemos que son 75 para evolucionarlo. O sea, más o menos dos Raids para Mega Evolucionar a un Pokémon. Por lo que pone aquí, todo esto puede cambiar, ¿eh? Keybrons puede ser que te den más, puede ser que te den menos, no lo sé, ¿vale? Pero yo creo que dos Raids, más o menos, Mega Raids, perdón, para conseguirlo. Y también tenemos la posibilidad de conseguir a ese Blastoise, que te puede salir bueno y demás, ¿vale? Y además, no solo ese Blastoise, que seguramente, digo yo, que nos darán caramelos raros y cosas raras. No solo, más cosas, ¿no? Como te dan las Raids de 5. No solo vas a hacer una Mega Raid para conseguir Mega Energía, sino que tendrás el Pokémon en cuestión y tendrás también, pues, digo yo, que polvo estelar, experiencia, también por la captura, entiendo, ¿no? De ese Pokémon y más cositas que nos darán. Digo yo, porque si no, solo para hacer Mega Energía, pues, saldría un poco caro, ¿no? Hacerte dos Raids para conseguir una Mega Evolución que dura 4 horas. Nos tienen que dar más cosas, estoy seguro que nos darán más cosas. No lo sé, Keybrons, porque aquí no nos lo enseña, pero bueno, lo veremos ahora mismo. Bueno, ahora mismo, en breve, cuando ya estemos todos haciendo Mega Raids. Vale. Me vuelvo a cambiar de lado, si no os importa, que estoy aquí molestando. ¡No paras de molestar, Keybrons! Siempre en medio, tío. Las Mega Evoluciones, por un tiempo limitado, dice que están, ¿vale? Y luego se devuelven a su forma normal, ¿vale? O sea, ya estáis viendo aquí, ¿no? Que lo que os he dicho del 30 minutos son 4 horas, ¿vale? El tiempo limitado son 4 horas, os lo puedo decir, que me lo han dicho los chicos de Niantic, así que tenemos 4 horas. Bien. ¿Continuamos? A ver, que me cambio otra vez de lado. Nos dice que cuando usas un Pokémon Mega Evolucionado en una Raid... Bueno, no, eso os lo digo yo, ¿vale? Le potencias los ataques a los otros Pokémon, que sean de tipo agua en este caso, ¿vale? Entonces, por usar este Mega Blastoise aquí, le potenciarías los ataques de tipo agua a el resto de los Pokémon. No sé si se ve en algún momento. A ver, déjame ver. No. No, no se ve. Ahora mismo, en la actualidad, se puede. Pelear en gimnasios, pelear contra Tingo Rocket, pelear contra amigos. Podremos probar, por ejemplo, ese Mega Charizard de tipo dragón, ¿vale? Lo podremos probar perfectamente. Contra en PvP, ¿vale? Podemos empezar a probarlo. Sacar una foto o ponértelo de acompañante, ¿vale? Eso es lo que se podrá hacer en la actualidad. Ahora, en el futuro podremos luchar en Go Water League, ¿vale? O sea, que tranquilidad, que se podrá. Primero quieren, bueno, que se... Hacer que todo cuadre, ¿vale? Y luego ya, pues, tendremos Go Water League también con Megas. Eso puede ser brutal. Fijaros, fijaros, Mega Charizard X. Es brutal. Es brutal. Podéis hacer las dos evoluciones de Mega Charizard, ¿vale? La X o la Y. Buah, qué castaña que llevan. Cómo ataca. Qué brutal. Fijaros, aquí está Mega Beedrill para hacerle la foto. Algo le han dado, ¿vale? Supongo que será una valla para que saque el corazón. Muy guapo, muy guapo. Por supuesto, si tenéis Shiny alguno, ¿vale? Podréis Mega Evolucionar a un Shiny, que eso también... Está chulo, ¿vale? Está chulo. Yo creo que a lo mejor mi Mega Beedrill, el primera Mega Evolución... Si es un Mega Beedrill, puede ser que me la hagan Shiny, ¿eh? Puede ser que me la hagan Shiny, no sé. Bueno, dice que... Dice que podemos abrir la aplicación ya y que encontraremos una investigación especial con Willow, ¿vale? Para conseguir... Bueno, pues seguramente, ya os lo digo yo, que es mucha Mega Energía para conseguir a Mega Beedrill, ¿vale? Y que sea nuestra primera Mega Evolución. O no, ¿eh? Si alguien sería hacer Mega Raids, que supongo que ya estarán también activas, pues puedes Mega Evolucionar a otro. Pero bueno, el tema está en conseguir a lo que viene siendo pasarnos la investigación. No, os la voy a traer, por supuesto, enterita al canal. ¡Guau! Es que estoy... Estoy calmado, pero a la misma vez hypeado, ¿eh? Tengo muchas ganas de saber qué nos dan esas Mega Raids. ¿Cómo van esos Pokémon Mega Evolucionados? Tengo tantas cosas a probar. ¡Madre mía! ¡Venga, Willow, dalo todo! Y nada, let's go and discover Mega Evolucion together. Vamos a... ¡Vamos! Y descubramos las Mega Evoluciones juntos, entrenadores. Fijaros qué animación, por favor. Cómo me gusta. Cómo me gusta. Yo es que alucino. ¡Ah! ¡Quedas aquí, dañado! ¡Ah! ¡Ah! Pues nada, que llorones. ¿Qué queréis que os diga? Yo ahora mismo tengo un hype enorme, ¿vale? La verdad, la verdad es que me mola mucho. Tengo la duda o la mosca detrás de la oreja de si esas Mega Raids nos van a dar muchas más cositas. Porque si no veo muy caro el tema de conseguir Mega Energía, ¿vale? Para poder usarlo solo 4 horas. Lo veo muy caro el tener que hacer una Raid, ¿vale? Pero, no sé, veremos qué nos da, ¿vale? Porque a veces haces una Raid legendaria solo para conseguir caramelos raros, solo para conseguir MTs y algún caramelo de ese Pokémon legendario. Y tampoco te interesa ya, porque ya lo tienes en Shiny, ya tienes el 100 o lo que sea. Entonces, bueno, ¿yo qué queréis que os diga? Ya veremos a ver qué es lo que nos dan. Y vamos a disfrutar de las Megas primero, a ver qué tal funciona todo. Y luego, pues, decidimos a ver si molan o no molan. Yo, por el momento, el hype lo tengo por las nubes. Así que os dejo, porque me voy a jugar en las Megas. Espero que lo disfrutéis todos, ¿vale? Y suscripción y campanita aquí, Brons, al canal, porque os voy a traer la investigación y os lo voy a traer todo al instante. Ya lo sabéis. Like bien gordo siempre se agradece. Comentad qué os parece todo este vídeo, ¿vale? De Las Vegas. A mí me ha parecido descomunal. Verlo por primera vez me ha impactado, ¿vale? Y nada, suscripción y campanita, como bien os he dicho. Y mucha suerte en vuestras mega evoluciones. ¡Vamos! ¡Vamos!